Septiembre 13 del 2024 Viernes de la vigesimotercera semana del tiempo ordinario Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Hay de mí si no anuncio el Evangelio, si yo lo hiciera por propia iniciativa merecería recompensa, pero si no es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio para participar yo también de sus bienes. ¿No saben que en el estadio todos los corredores compiten, pero uno solo recibe el premio? Corran de manera que consigan el premio. Además, todos los atletas se privan de muchas cosas. Ellos lo hacen por un premio que se acaba. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así pues, yo corro, pero no a ciegas, y lucho, pero no dando golpes al aire, sino que domino mi cuerpo y lo obligo a que me sirva. No sea que, después de predicar a los demás, quede yo descalificado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en el ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Palabras del Santo Padre El pasaje del Evangelio de hoy presenta parábolas breves con las cuales Jesús quiere señalar a sus discípulos el camino a seguir para vivir sabiamente. Con la pregunta, ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? Quiere subrayar que un guía no puede ser ciego, sino que debe ver bien, es decir, debe poseer la sabiduría para guiar con sabiduría. De lo contrario, corre el peligro de perjudicar a las personas que dependen de él, y Jesús toma prestada una expresión sapiencial para indicarse como modelo del maestro y guía a seguir. No está el discípulo por encima del maestro. Todo el que esté bien formado será como su maestro. Es una invitación a seguir su ejemplo y su enseñanza para ser guías seguros y sabios. En el pasaje de hoy, encontramos que otra fase significativa que nos exhorta a no ser presuntuosos e hipócritas. Dice así, ¿cómo es que miras la brisna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? Muchas veces, lo sabemos, es más fácil o más cómodo percibir y condenar los defectos y los pecados de los demás, sin darnos cuenta de los nuestros con la misma claridad. Siempre escondemos nuestros defectos también a nosotros mismos. En cambio, es fácil ver los defectos de los demás. La tentación es ser indulgente con uno mismo, manga ancha con uno mismo y duro con los demás. Siempre es útil ayudar a otros con consejos sabios, pero mientras observamos y corregimos los defectos de nuestro prójimo, también debemos ser conscientes de que tenemos defectos. Si creo que no los tengo, no puedo condenar o corregir a los demás. Todos tenemos defectos, todos. Debemos ser conscientes de ello y antes de condenar a los otros, mirar dentro de nosotros mismos. Así podemos actuar de manera creíble, con humildad, dando testimonio de la caridad. Angelus, 3 de marzo del 2019 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!